El objetivo es desde siempre hacer como una prevención dentro de lo que es algún defecto que pueda tener algún niño, porque se hace con los niños de primer grado y séptimo grado. Entonces, la idea desde siempre, de hace muchos años que se tiene el pesquisador, es encontrar si hay algún defecto visual, ¿no es cierto? En ese caso, si se encontraría algún defecto visual, que no es que nosotros somos ópticos ni oculistas, pero bueno, hay unas ciertas reglas que nosotros podemos manejar y entonces, de encontrar alguna cosita, se habla con la maestra, ¿no es cierto? Y después la maestra habla con los padres. Esto se realiza en las escuelas, ustedes van, concurren a las escuelas un día, se pide autorización a los padres, ¿cómo es el sistema que manejan para poder llevar adelante este proyecto? Claro, o sea, primero se pide a las directoras de escuela el día y el horario acordamos para poder ir. Ahí entonces las directoras o directores de escuela hacen una nota, pedido de autorización a los padres para que permitan hacer este control. Que no es ningún control invasivo, como ya habíamos explicado en otros momentos. Pero, de cualquier manera, para toda cosa que se haga fuera de lo que es escolar, se necesita autorización de los padres. Bueno, se empezó este año en el mes de mayo, se comenzó con las distintas escuelas de acá de San Carlos Centro, también con San Carlos Norte, Gessler, San Jerónimo del Sauce y San Carlos Sur, que todavía nos falta hacer. También nos quedó afuera una parte de la escuela Moreno, porque el día que teníamos que ir, llovió mucho y entonces no se pudo hacer. O sea que tenemos que reprogramar para el mes que viene. Exacto. Un poco, ¿qué es lo que se hace en sí cuando ustedes tienen al grupo y empiezan a hacer la pesquisación? Se utiliza este aparato que es el pesquisador, pero ¿cómo es, digamos, el test que ustedes realizan? Claro, para los niños de primer grado son todos dibujitos. Entonces uno le pregunta en la primera línea, cerca de, por ejemplo, la letra A, ¿qué dibujitos ves? Después, cerca de la letra B, ¿qué dibujitos ves? Primero con el ojo derecho y después con el ojo izquierdo. Si el niño puede ver todos los dibujitos de todas las líneas, bueno, se considera que está bien. Incluso si la última línea, por ejemplo, la ve un poquito débil, la ve no muy bien, se considera que está bien, porque son muy chiquititas las últimas líneas. Exacto. ¿Y en el caso de los más grandes? Claro, y en los de séptimo grado ya directamente, ¿no es cierto?, se toman letras. Entonces, por ejemplo, la letra E. Entonces después el niño tiene que decir si la letra E está mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, y ahí se ve bien si el chico ve o no ve bien porque, viste que, por ejemplo, una letra E para abajo, si uno no ve bien, la podés ver para arriba o la podés ver en la posición que no está. Exacto. O sea que es algo simple, sencillo, que les lleva también bastante poco tiempo. Bueno, dependerá esto de la cantidad de chicos que tenga cada grado, ¿no? Claro, claro. Nosotros vamos 8 de la mañana y después depende la cantidad de chicos, es el tiempo que se ocupa, ¿no es cierto? Pero se te va prácticamente la mañana haciendo la tarea. Generalmente no hay grandes problemas, lo que nosotros vemos que cada vez también los padres más chiquititos llevan a los chicos al oculista. Y algo lindo que tenemos este año también que nos acompañan, nos están acompañando, no en todos los lugares, sino depende cómo ellos puedan hacerlo. Tres ópticos, o sea, Lucas Puz, Natalia que está en óptica Lunet y óptica Gaido, ¿no es cierto? Nos están acompañando, va una vez cada uno, ¿no es cierto? Como también para tener una presencia profesional, que incluso si ellos ven alguna cosita que nosotros no vemos, también nos ayudan. Exacto. ¿Qué pasa cuando se detecta algún caso, sobre todo por ahí cuando hay necesidades de los papás que no pueden hacerlo de manera particular, obtener los lentes? ¿Ustedes también pueden colaborar en ese sentido con las familias? Sí, porque el Club de Leones tiene un plan que se llama la campaña de donación de anteojos usados. Entonces, esa campaña hace también muchos años que se está realizando, solamente que este año se reforzó un poquito poniendo cajas en óptica Gaido, Lunet y Centro Visual de Lucas Puz, como para que la gente tenga un lugar definido donde poder depositarlo. Porque gracias a Dios ellos vinieron a ofrecer sus servicios, entonces nos reunimos con ellos y se pusieron en realidad muy bien de acuerdo entre ellos tres y de esa manera nos están ayudando en este sentido. Bien, o sea que las personas que tienen algunos lentes que no utilizan más, los pueden llevar a esos lugares y bueno, los profesionales después de alguna manera dan los controles necesarios. Claro, ellos se encargan de seleccionar, limpiar, desinfectar y cuando después nosotros les llevamos una receta que viene del hospital, siempre las recetas que vienen del hospital van a la sede del Club de Leones, a la secretaría, de ahí se autorizan y pasan a las ópticas. De esa manera, ¿no es cierto?, los anteojos que la gente dona vuelven a ser reutilizados para la gente que no puede realmente comprarlos. También quería aclarar que donación de anteojos también se pueden hacer en la sede del Club, en la secretaría, de lunes a viernes, de 8 a 12. Exacto. ¿No es cierto? ¿Tienen más o menos una idea de cuántos chicos pesquizan al año, teniendo por ahí de referencia los del año 2017? Bueno, porque todavía faltan algunos este año. Sí, nosotros tenemos para este año un cálculo de 500 niños, porque contando, siempre cuando pedimos la autorización a las escuelas, preguntamos cuántos niños hay en cada escuela y de ahí sacamos un cálculo que este año van a ser 500 niños, los que van a ser controlados. Ellos también, es lindo porque ellos también se prestan, ellos están interesados, incluso se ayudan entre ellos. Por ahí nos tocó un caso de un niño que no veía bien y entonces una compañerita nos dice, mostrarle el otro, capaz que se refería a mostrarle los dibujitos en lugar de las letras, porque había otro inconveniente, ¿no es cierto? Y bueno, entre ellos mismos nosotros vemos cómo se ayudan y también eso es lindo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Esta pesquisación la toman como algo natural, aquellos chicos que ya saben para lo que van ustedes a la institución educativa. Los chicos más grandes lo toman con más naturalidad y los más chiquitos tienen un poquito más de miedo, pero siempre están apoyados por las maestras que les hablan y bueno, y nosotros también tratamos de hacerlo como un juego. Exacto. Este proyecto, Betty, lo han sostenido en el tiempo, ya hace varios años, para ustedes uno de los proyectos más importantes que tiene Leones también, ¿no? Sí, porque Leones, a través de Leones Internacional, tiene un proyecto de la vista desde que se fundó Club de Leones prácticamente. Entonces, este es uno de los proyectos, la pesquisación visual, el banco de anteojos y lo que se está viendo, a ver, se cree que después de mayo vamos a tener novedades, a ver si se puede comenzar de nuevo con lo que es las operaciones de la vista, que serían las operaciones de cataratas, ¿no es cierto? Lo que el Club de Leones hizo en otras épocas era entregar el kit de los elementos que se utilizan para la operación y después la operación se hacía en el cushion. En otras épocas se hacía con la ayuda de la asistencia social de la municipalidad. Bueno, después de mayo tal vez va a haber novedades que tal vez eso se vuelva a hacer, pero hay que esperar hasta que haya una reunión donde hay que ver si eso se puede realizar. Se puede realizar, bien, bien, bien. Porque la vista, lo que es vista es fundamental, ¿no es cierto?, para lo que es Club de Leones.